1, 2, 3 ¡El grito nacional de la luz 3, el grito! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ahorita regalamos más! ¡Ahorita regalamos más! ¡Aquí nos queremos invitar a que pasemos una noche tranquilita, por favor! Sin violencia, sin drogas, sin armas, sin alcohol Nos invitamos a que lleguemos a las fiestas más para que esto pueda acabar bien y todas las agrupaciones que pasan puedan estimar por este escenario Así es, compadrito, también le pedimos, de favor, que nada de alcohol no se están pintando de este lado, nada de alcohol o el baile se va a parar, compadre Al igualmente, la comida que está del lado izquierdo ahí pueden adquirir cualquier cosita, cualquier atorcito mexicano ¡Y qué sé que lo otro! ¡Vamos a tomar música sabrosa! ¡Ahí esto dice! ¡Vamos a bailar todos los remones! ¡Y eso es la cuña que me gusta a todo mi gente! ¡Una raposa! ¡Vaya conllejera! ¡Y eso dice! ¡Zap! 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 ¡Vamos a bailar todos los remones! ¡Vamos a bailar todos los remones! We're back! We're back! Muchos que maden ustedes! Más de Tibote! Que madera! Más de mi cabezas! Que es para el sabor! Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!